¿Qué es la señal recibida? Y la señal está a la salida del filtro del receptor, corresponde tomar muestras y las muestras las vamos a tomar en estos instantes m por t más tau para generar la secuencia recibida y check sub m. Entonces sobre esta expresión de aquí vamos a tomar muestras en instantes mt más tau cero. Y lo que vamos a encontrar en esta cápsula es un modelo que muestra o revela un fenómeno conocido como interferencia intersimbólica. Que lo vamos a deducir y lo vamos a entender en mayor detalle. Entonces para eso vamos a muestrear, muestreando la señal y tilde de t en instantes t igual mt más tau cero. Resulta lo siguiente. Y antes de escribir eso, quiero reiterar, tau cero se hace cargo del retardo de la cadena de transmisión. Un retardo producido por sucesivamente el filtro phi, el filtro h y el filtro q. Que es algo que ya habíamos visto acá, ¿no es cierto? Estas tres señales generan un retardo nominal en la señal recibida. Entonces este retardo aquí se hace cargo de eso. Pero el muestreo sobre una base de tiempo mt y no sobre una base de tiempo nt, n siendo el índice del símbolo transmitido. Busca dar libertad de observar esta señal y en distintos instantes de tiempo para un mismo símbolo transmitido n. Y eso también nuevamente lo podemos observar en este pulso recibido que analizamos cualitativamente. Este pulso recibido en general se expande, se extiende en el tiempo por un periodo que es más largo que la base t, la base t de tiempo de símbolo. Se extiende por múltiples tiempos de símbolo. Entonces dado un símbolo transmitido, enésimo, digamos el décimo símbolo transmitido, se va a generar un pulso recibido correspondiente. Eso lo tenemos aquí a la vista en el modelo de la señal y. Para el décimo símbolo transmitido va a existir un pulso corrido en n igual 10 unidades de tiempo. Pero es un pulso que está corrido 10 unidades de tiempo que va a tener una extensión en el tiempo más allá de t segundos. Y al muestrear en m un índice m libre de n, nos permite observar ese décimo pulso recibido en tiempos anteriores y tiempos posteriores a saltos de t mayúsculas segundos, a saltos del tiempo de símbolo. Entonces es bien importante tener presente que con este índice m podemos recorrer el pulso recibido de cada símbolo transmitido n. Entonces tomando esas muestras resulta que y tilde sub m va a ser igual a la señal y observada en instantes mt más tau 0. Y esto es igual a la suma de n igual menos infinito hasta infinito de S sub i sub n check. Estoy acá reescribiendo esta parte de la señal. Y ahora viene el pulso recibido donde en vez de escribir esta convulsión vamos a escribir t y el instante t luego es aquel que se muestrea. Entonces tenemos el pulso recibido x tilde donde t tiempo ahora es mt mayúscula más tau 0 menos nt. Más el ruido de corta tilde también muestreado en mt más tau 0. Y esto de acá lo vamos a simplemente definir como una secuencia x check evaluada en m menos n. Y por lo tanto es simplemente una secuencia de pulsos recibidos. Y estos ruidos acá donde ahora realmente la variable libre solo es m tal como aquí la variable libre era m y n debido a la suma. Aquí solo m entonces tenemos que esto lo podemos definir como v check sub m. Y así tenemos que esto es igual a una suma de n igual menos infinito a infinito. Un aspecto de S sub i sub n check multiplicado por x sub m menos n check más v corta sub m check. Y un aspecto más vamos a modificar en esta ecuación de esta suma vamos a extraer el valor x 0, el que tiene sub índice 0. Resultando entonces lo siguiente, separando el elemento x 0 check de la suma. Resulta, resulta y sub m check es igual a S sub i sub m, porque para que aquí de 0 el sub índice 0 significa que m es igual a n. n check por x 0 check más la suma de n igual menos infinito a infinito. Con n distinto de m, porque ese es el elemento que salió de la suma de los S sub i sub n check por los x sub m menos n check más v corta sub m check. Y esto es finalmente nuestro modelo de señal recibida que lo vamos aquí a encasillar en un cuadro porque es un resultado importante que vamos a estar utilizando bastante durante el resto de este módulo. Y lo que destaca en esta expresión acá es que por un lado tenemos el símbolo deseado. O sea, en la muestra YM, tomada en el receptor, aparece el símbolo deseado, que en este caso es el símbolo emésimo. Símbolo deseado. Por otro lado tenemos aquí atrás un término de ruido que es conocido. Ruido, ruido, gaussiano, aditivo, coloreado. Y por eso es que se lo conoce como additive colored gaussian noise, en inglés. Y finalmente aparece este término nuevo que representa algo que no conocíamos antes. Y ese término se conoce como interferencia intersimbólica. Y el agrónimo que se usa es ISI. Y por qué se llama interferencia intersimbólica. Veamos lo que representa. Para el símbolo deseado M, hay símbolos con valores anteriores y posteriores de N. Símbolos previos transmitidos al hemésimo y símbolos posteriores al símbolo hemésimo que aparecen ponderados por el pulso recibido observado en otros instantes de tiempo que generan una interferencia nuevo que generan una interferencia nueva sobre el símbolo deseado pero es entre símbolos. Son símbolos pasados o símbolos futuros con respecto al símbolo deseado que interfieren al símbolo deseado. Por eso es una interferencia intersimbólica. Lo interesante es que debajo de X, el pulso recibido, está el pulso transmitido y está el filtro Q del receptor. El canal es lo que es, viene como viene, pero el pulso transmitido y en particular el pulso del filtro en el receptor es resorte del diseñador. Entonces, la forma que toma X tilde es una forma que uno con un diseño cuidadoso puede escoger de tal forma que esto minimice la interferencia intersimbólica y eso es gran parte de la pregunta que tenemos que responder en el estudio de transmisión por canales con ancho de banda limitado. Anotemos esa idea. Dado que Q tilde de T y también en cierta medida F tilde de T son resortes del diseñador resulta que A es posible sin pérdida de generalidad diseñar diseñar diseñarlos tal que X check en 0 valga 1 vale decir de que acá aparezca exclusivamente el símbolo deseado sin un ponderador de magnitud y fase y B es posible diseñarlos para minimizar la interferencia intersimbólica simbólica y eso es el tema el objeto principal del estudio en este caso es importante también destacar que la limitación lo voy a escribir al revés la interferencia intersimbólica es consecuencia de la limitación de ancho de banda si no hubiera si no hubiera una limitación de ancho de banda entonces automáticamente esto acá se transforma en un impulso es un filtro de pasabanda infinita Q es el filtro adaptado a phi y por lo tanto automáticamente entre ellos resulta un pulso recibido que no genera interferencia intersimbólica y esto es algo que vamos a estudiar y vamos a validar en una cápsula próxima y finalmente la potencia de la interferencia intersimbólica crece con la energía media por símbolo y eso se ve claramente aquí en nuestra expresión en el hecho que aquí hay símbolos transmitidos si aumenta la energía media por símbolo aumenta desde luego la energía del símbolo deseado y su razón señala ruido pero también aumenta la potencia de la interferencia intersimbólica a través de estos símbolos entonces a través de un aumento de la energía media por símbolo uno puede llevar al símbolo deseado a una razón señala ruido con respecto al ruido muy favorable muy alta pero eso no va a liberar al símbolo de verse afectado en igual forma que con menos potencia por la interferencia intersimbólica entonces la potencia de la ICI crece con el símbolo y esto implica que la interferencia intersimbólica no puede ser controlada aumentando la potencia transmitida como podría hacerse para reducir la razón señal a ruido SNR con respecto al ruido térmico sobre la interferencia intersimbólica y sobre este resultado en particular hay bastantes cosas por analizar bastantes cosas por decir y eso es el objeto principal de todas las cápsulas que siguen PDC a que salga la t o Gracias por ver el video